Este blanco tengo el corazón, yo soy sangre de esta tierra. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Bueno, gracias por estar con nosotros. Muy amable tu parte. Por favor, a ustedes, un nuevo miércoles en el que nos volvemos a encontrar. Así es, y en un día miércoles realmente en el que hay varias cositas para celebrar, porque vos sabés que cuando comenzaba este contacto decía, hoy es el día de la secretaria, es también el día de la historieta, el día internacional del taekwondo, pero también, pero también, celebramos algo más, el día del inmigrante. Contanos, Nicolás, ¿por qué? Exactamente. Hoy es el día del inmigrante, en Argentina solamente. De hecho, yo para hoy había preparado otra cosa, pero ayer cuando me puse a repasar las efemérides, dije, che, mirá, justo acá miércoles en el que me encuentro con ustedes, y me pareció interesante cambiar el tema como para abordar esto que es justo el día de hoy. El 4 de septiembre, todos los 4 de septiembre, se conmemora en Argentina la primera decisión pública, o sea, gubernamental, en la que se estimula la inmigración. Fue en 1812 cuando el primer triunvirato firmó un decreto que estimulaba a las personas a habitar el pueblo argentino, pero seguramente en nuestro, digamos, imaginario popular nos resuena mucho más la frase que la Argentina es para todos los habitantes del mundo que quieran habitar el suelo argentino, y eso en realidad es de la Constitución de 1853. Pero bueno, independientemente del documento, independientemente de las fechas, hoy es una buena oportunidad para hablar de la Argentina como uno de los países que junto con Brasil y Estados Unidos, fueron los países americanos que más inmigración europea, o sea, transatlántica, entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, recibieron. El caso de Argentina es súper interesante, súper importante, porque hasta el día de hoy se siguen festejando, por ejemplo, de hecho mañana, pasado mañana, empieza la fiesta del inmigrante más grande del país, en Oberá, en la provincia de Misiones. Así que, bueno, el pasado inmigratorio de toda la población argentina en la actualidad todavía tiene una influencia hasta el día de hoy. Tal vez algunos datos que nos ayudan para entender esto y que son interesantes son los siguientes. Entre 1881 y 1914, llegaron más de 4 millones de personas a la Argentina. Ojo, muchas de ellas volvieron porque el evento migratorio, o sea, los procesos migratorios, muchas veces incluían volver a la ciudad de origen. Muchos, muchos otros inmigrantes europeos en Argentina igualmente se quedaron. De hecho, hay algo muy interesante y es contar que todos aquellos argentinos que hoy están tratando de tramitar su ciudadanía europea, no entienden de que sus ancestros no se hayan nacionalizado argentinos. Porque si así lo hubiesen hecho, la Unión Europea no permite que los descendientes accedan a la ciudadanía. Así que ese es un dato interesante. Así que decías, Nicolás, perdón que te interrumpa. Decías que llegaron 4 millones. ¿En qué periodo? Entre 1880 y 1914. De hecho, el censo de 1914 es el que nos da la mayor proporción de habitantes en Argentina inmigrantes. De hecho, uno de cada tres habitantes del suelo argentino eran extranjeros en 1914. Bien, y tiene que ver quizás el desarrollo de lo que era la Primera Guerra Mundial en Europa que hacía que muchos también dejaran el viejo continente para buscar otros horizontes y ese horizonte en muchos casos era Argentina. En el caso de Argentina, en realidad fue más importante la Guerra Civil Española como situación bélica que estimuló esa válvula, si se quiere, poblacional de escape hacia América, hacia Argentina en este caso. Pero en realidad tuvo que ver mucho con que Europa ya estaba atravesando su segunda revolución industrial y esos procesos de modernización permitían a muchas personas que el costo del traslado hacia el nuevo continente o sea, su posibilidad de emigrar fuese más barata y fuese posible. Es decir, la propia modernidad incluye un movimiento de personas mucho más exacerbado que en tiempos premodernos. Entonces, aparecen como posibilidades para el campesinado europeo no solo ir a vivir a ciudades de Europa para insertarse como obreros industriales sino también la posibilidad de hacerse la América, como se decía antes. El caso estadounidense lo diferencia, hace diferencia del caso argentino porque en Estados Unidos, y esto prestaron mucha atención próceres argentinos como Sarmiento o Juan Bautista Alverdi el caso estadounidense sí permitió que los inmigrantes fueran a parar al campo es decir, hubo una política agropecuaria de corte minifundista o sea, de acceso a la tierra en pequeños lotes para que los inmigrantes pudieran vivir ahí y eso en un principio fue la intención argentina pero sabemos que la clase terrateniente argentina eligió o sea, gubernamentalmente no quiso que eso sucediera y Argentina siempre tuvo una lógica más bien latifundista de la tierra entonces los inmigrantes encontraron muy pocas posibilidades de acceder a la tierra en entornos rurales y así fue como se asentaron principalmente no solo en la región pampeana en general sino particularmente en la ciudad de Buenos Aires y en menor medida en la capital de Santa Fe bueno, en Rosario, en Córdoba también pero bueno, fue una inmigración que llegó más a las ciudades a diferencia de Estados Unidos Mirá vos, Nicolás ¿Cuáles fueron las costumbres que los inmigrantes pudieron conservar? ¿Y cuáles tal vez las que tuvieron que cambiar? Bueno, esto es muy interesante porque hay muchas cosas que como usos y costumbres de esos primeros inmigrantes fueron desapareciendo inevitablemente algunas porque bueno, el país cambió, el mundo cambió y otras por injerencia de la propia política pública una de las primeras cosas que desaparecieron fueron los idiomas en realidad el mayor número de inmigrantes que llegó a la Argentina fueron italianos dos millones de italianos llegaron y el segundo grupo más numeroso fueron los españoles un millón cuatrocientos mil españoles de esos italianos no solo muchos hablaban el dialecto propio de cada región sino que tuvieron que aprender el castellano entonces la escuela, la educación fue un dispositivo muy importante del Estado-Nación para integrar a la población argentina y de alguna manera si se quiere quitarle esa cuota de autenticidad propia del país de donde venían estas personas así que en ese sentido el lenguaje de los italianos se fue perdiendo hubo épocas de mixtura entre el castellano y el italiano así surgió el lunfardo el cocoliche o sea, palabras de alguna manera vulgares que utilizamos hoy en día como decir ir a laburar eso viene del italiano y el laboro que es el trabajo o la guita por ejemplo bueno son palabras que van surgiendo así como propias de esa mixtura también que se fue dando pero en realidad pensemos que estos grupos inmigrantes fundaron clubes fundaron sociedades fundaron bibliotecas que tal vez hasta el día de hoy o sea, tal vez hoy en día no preservan exactamente ese aspecto súper de inmigrante pero el origen y su fundación sí refieren a esos primeros inmigrantes de hecho, por ejemplo las primeras panaderías de Argentina o sea, ya pensando en ciudades grandes el grueso de las panaderías eran eran de españoles y ahí surgieron como los españoles también traían ideas anarquistas ideas sindicalistas ahí surgieron los nombres de las facturas que conocemos hoy que en realidad son burlas a la policía y a la y a la religión católica las bolas de fraile los vigilantes bueno esas costumbres siguen hasta hoy en día claro vigilante en realidad es una burla a la policía ¿no? bueno y cañoncitos también porque tenía que ver con todos los problemas que tuvieron esos primeros inmigrantes hay algo que es necesario decir y es que para el Estado argentino fue un problema la inmigración ¿por qué? en primer lugar porque ellos esperaron las clases dirigentes argentinas esperaron una inmigración anglosajona porque entendían que la inmigración alemana francesa británica iba a traer aparejada una cultura del trabajo industrial en cambio llegaron a la Argentina más que nada inmigrantes de la Europa Mediterránea que no estaba industrializada esa región de Europa entonces ahí ya en un principio no les cayó del todo bien a la clase dirigente argentina estos primeros inmigrantes y segundo que empezaron a desarrollar costumbres vinculados a su política al sindicalismo al anarquismo al socialismo y además con los inmigrantes nace el tango por ejemplo es decir esos inmigrantes que no podían acceder a la tierra y tenían que establecerse en las ciudades viviendo en los conventillos conventillos en donde vivían hasta 100 o 200 familias se acostumbraron a los bailes que se fueron dando un poco como la mezcla de el tango tiene un poco del sonido tropical de la habanera de la milonga criolla y bueno el estado argentino en esos primeros años entendió que el tango era una costumbre una práctica muy peligrosa porque estaba asociado a los ambientes de las clases bajas a lo prostibulario estaba muy asociado al alcohol mientras que las clases dirigentes querían que estos nuevos inmigrantes tuvieran una cultura de trabajo ascenso social familia así que bueno de alguna manera eso que al principio fue una costumbre que se vio como poco sana hoy en día ya forma parte de la cultura nacional así que son varios los caminos por los que esos primeros inmigrantes nos dejaron hasta el día de hoy sus costumbres bueno y hoy se da un efecto tal vez contrario al que se dio por aquellos años en la que lamentablemente muchos argentinos a veces dejan el país para ir en busca de un mejor trabajo de un mejor vivir de un mejor pasar tal vez en otros lugares ¿no? Exactamente si lo tuviéramos que comparar de todas maneras no es los jóvenes que hoy eligen ir a vivir a otros países a Estados Unidos fue en una época después a Europa muchos hoy van a vivir a Australia o Nueva Zelanda buscando nuevas oportunidades económicas de todas maneras es un fenómeno muy puntual o sea en números es proporcionalmente muy pequeño lo mismo sucede con los actuales inmigrantes hoy en día la composición cambiaron dos cosas el tamaño o sea la magnitud de esa inmigración hoy tenemos un número muy bajo de inmigrantes que anda más o menos por el 4 o el 5% y también cambió la composición de esos inmigrantes porque hoy llegan principalmente de Paraguay y de Bolivia y de otros países vecinos de Mitrofe y de Perú y hay un pequeñísimo número también que tal vez se nota más en ciudades más grandes que son los inmigrantes venezolanos que llegaron más o menos desde el 2016 2018 hasta la actualidad y también los inmigrantes africanos principalmente senegaleses pero de todas maneras estos fenómenos inmigratorios y de emigración son números muy chicos que no son no son comparativamente tan importantes como lo que sucedió en Argentina como decíamos recién el censo de 1914 que nos da que uno de cada diez uno de cada tres perdón habitantes es extranjero ¿sabes qué piensas Nicolás? lo difícil que debe haber sido ¿no? llegar a estas tierras donde en realidad no había caminos y los pocos que había seguramente estaban en mal estado donde había una pampa totalmente quizás más desierta que otra cosa y bueno tener que empezar casi de cero digamos ¿no? y especialmente aquellos que bueno se dedicaban a las tareas rurales sí totalmente no hay no hay ningún digamos no hay hay muy pocas experiencias migratorias en donde el recién llegado podríamos decir la pase bien hay hay varias cuestiones a mencionar respecto de lo que vos me decís Jorge en primer lugar el ferrocarril era el el medio de transporte principal tanto para mercadería como para personas entonces la Argentina también fomentaba la inmigración hablando de el progreso o sea el progreso entendido en infraestructura vial así que en ese sentido el ferrocarril fue la manera en la que desde el puerto de Buenos Aires de la ciudad de Buenos Aires a donde llegaban los inmigrantes se iban desparramando principalmente por la región pampeana y en menor medida por otras provincias del país aunque hay que decirlo por ejemplo a San Juan llegaron muchos españoles a Mendoza llegaron muchos italianos a Entre Ríos a Misiones llegaron muchos inmigrantes si anglosajones pensemos que la fiesta del inmigrante en Misiones reúne un montón de colectividades rusas ucranianas alemanas yugoslavas pero también fue muy difícil como me decías recién iniciar una vida en la ciudad de Buenos Aires con muchas dificultades de acceso a la vivienda digna recordemos una ciudad de Buenos Aires que no tenían un principio ni siquiera una red de agua potable muchos años después llegaría una red de cloacas y cuando hablamos de esto no es solamente la comodidad de poder abrir la canilla y tener agua estamos hablando de enfermedades que se difunden muy rápidamente por esas malas condiciones higiénicas y puntualmente con los aires claro de hecho el cementerio de la chacarita que está en la ciudad de Buenos Aires tuvo que ser creado por la epidemia de fiebre amarilla y tuvieron que construir un ramal en tren que fuese hasta allá porque no daban abasto para enterrar los cuerpos o sea imaginemos y ni que hablar por ejemplo de la sífilis o sea enfermedades que se transmiten muy rápidamente por no tener una infraestructura urbana adecuada a la magnitud del aumento de la población producto de la inmigración que vivían estas ciudades así que sí realmente hoy lo podemos tal vez romantizar un poco si uno incluso va a visitar algunos barrios del sur de la ciudad de Buenos Aires como La Boca y está un poco recreado ese ambiente las calles con adoquines la casa de chapa pero sí debe haber sido una vida realmente complicada brevemente brevemente quiero para cerrar ya Nicolás porque no tenemos más tiempo quiero preguntarte lo siguiente cuando llegaban al puerto elegían el lugar a donde dirigirse tal vez de acuerdo a las aspiraciones de acuerdo a lo que tal vez sabían hacer o cómo se realizaba la distribución en el territorio nacional bueno hubo ahí es muy interesante esto en primer lugar hay que recalcar que el Estado argentino brindaba gratuitamente cada inmigrante lo podía aprovechar o no la estadía de tres o cuatro días más o menos en el hotel de inmigrantes ahí en lo que hoy es Puerto Madero de hecho funciona ahí el hotel de inmigrantes que de hecho yo estuve ahí visitándolo hace muy poco así que bueno vos llegabas al puerto y podías pedir asilo ahí en el hotel de inmigrantes y te aseguraban revisación médica comida y estadía por tres días y después bueno arreglatela ahora muchos inmigrantes sabían de primos parientes vecinos con los que se mandaban cartas y nadie llegaba así como bueno a ver qué hago todos tenían algún conocido o alguna referencia o algún dato y también hay que mencionar que hubo colonización privada entonces muchos empresarios compraron tierras y después las vendían a personas de su pueblo o de su país y hacían circular también en esas cartas los datos referidos a la información de esos lugares a donde el inmigrante después podía insertarse de hecho hay una historia muy brevemente que no estoy seguro si es verdad o no pero en el pueblo de El Dorado en Misiones eso fue un proyecto de colonización privada que solamente circuló la publicidad de ese pueblo en lengua en todas las lenguas menos en el español y en el italiano con el objetivo de que fuese leído únicamente por la población alemana francesa británica y así lograran instalarse en ese lugar del país bueno Nicolás podríamos seguir hablando ahora de los inmigrantes en la Argentina pero lamentablemente se nos acabó el tiempo y nos queda solo agradecerte por todo esto que nos has comentado ha sido realmente un placer escuchar todos estos datos tan pero tan interesantes para conocer y para tener siempre en cuenta así que te despido nos reencontramos dentro de 7 días bueno muchas gracias Jorge encantado de compartir esta información con ustedes y bueno nos vemos la semana que viene chau hasta el miércoles muy amable chau ¡Gracias! ¡Gracias!